Presidencia Ancashpi, Huiraku, José Álvarezman Wanukupi, Huiraku, Luis Piconman Ukayali Piñatak, Huiraku, Francisco Soteloman Kai Expedientin, Ayin, Kawaska, Kaspan Chayanka, Presidencia, Consejo, Ministru Nkunapa Makinman, Chaipin, Puririchinkaku, Referendumman Kaiachinankupak Taita Aleman, Nakaminin, Ning Aswan, Rigiunkunatarak, Mirachinnapak Kinsachunka, Iskugniyuk, Mancomunidades Municipalistan Cunyunaskan, Económicamente, Coordinación Interregionalta Huan, Nampak Kankan, Nivel Norte, Centro Sur, Perú, Yachtapi Descentralización, Avanzanapak Nor, Centro Oriental, Intergraciunta Mañacurkaku, Región Kunapi, Ancashpi Wanukupi, Ukayalipi, Kamachikukunan Ayinta, Kawarispanku, Eje Transversal, Kanampak Ayinta, Rururinampak Agriculturapi, Pesqueriapi, Turismupi, Mineriapi Iskai, Puncus, Kamang, Chimbutinta, Pucalpanta Carretera Interoceánica Niscansi, Cuñunnan, Casma, Huaraz, Tinkomaría Pucalpatapas, Chaisi, Chayangman, Cruzeiro do Sul, Brasil Kama Iskumpachak, Kilumitruta, Calpaspa Somos la región más poderosa económicamente del Perú Tenemos para que nos hagan grandes el gas de Aguaitía El petróleo de Huánuco La minería y la pesca de Ancash Chay Proyecto, Ruana Paxi, Junyunacuskaku Representante Cuna, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales Chay Manta, Sector Empresarialpi, CAC, Taitacuna Chay Manta, Sector Empresarialpi, CAC, Taitacuna